¡Semana! Chepo, al final tenemos que pasar a buscar a Martín. Siempre lo mismo. Los bateros siempre colgados. Estamos leques hoy. Hay que romperla, pero romperla de verdad. Les tenemos que pintar la cara de perrito. Cara de mono. Cara de... Banana. ¿Te aprendiste las letras? Que no nos pase como en la fecha pasada. Que tuvimos menos definición que un celular con tapita. Encima en la tribuna había como... 200 seguidores, voy a ser youtuber. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Cada viaje es único. Con Ford. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Corralón del Perú, voy a Corralón del Perú. Corralón del Perú. Todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Del Perú. Corralón del Perú, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423 4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Perú. Marcantonio sorprende. Tarjetas naranja, credit más, su crédito, credit cash, en 12 cuotas a precio de contado. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes. En el alba del deporte. Albiero, sistemas de seguridad, monitoreo de alarmas, respuesta inmediata con móviles propios de asistencia. Estación de monitoreo homologada bajo normas IRAM. Máxima seguridad garantizada. Albiero, sistemas de seguridad. www.albieroseguridad.com.ar Desde hace 90 años brindamos la mejor calidad para toda la familia. Vileco, la tradición hecha sabor. Vileco, bien tradicional. Bueno, vamos a ver lo que pasó en Intermedia División este día sábado en la cancha de Tucumán Rugby. Quien hacía de local era el conjunto del jockey. Ante natación y gimnasia, teniendo en cuenta que tiene la cancha suspendida del conjunto cañero. Bueno, llegaba la apertura del marcador para el conjunto local, ganaba 7 a 0. Como les decía, Intermedia División. El penal de descuento para natación y gimnasia. Las cosas estaban 7 a 3 en favor del conjunto del jockey, que ya tenía este line-up. Van a perder la posesión de la pelota. Y desde aquí va a nacer el ataque del equipo blanco. Bueno, en muchos metros ganaba allí la tercera línea del conjunto de natación y gimnasia. Y mientras vemos estas imágenes, les voy contando que en lo que respecta a esta división de Intermedia, cuando vemos este muy buen pasamanos, fíjense qué buen pasamanos, de dónde había nacido la jugada, y lo que significa un rack rápido, jugar arriba, qué buen try de natación y gimnasia. Bueno, ganaba 10 a 7. Le decía que, con respecto a la definición de esta Intermedia División, el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que hay ventana, hay descanso, se va a estar definiendo esta categoría, el try penal para natación y gimnasia, que ganaba 17 a 7. ¿Y quiénes la van a estar definiendo? La va a definir Universitario con Tucumán Rugby. Dos equipos que terminaron primeros en sus respectivas zonas. Entonces, esta primera etapa del torneo de Intermedia, la van a definir, como decía, Universitario de Tucumán y Tucumán Rugby. Vemos otra, acá vamos a ver otra buena acción de natación y gimnasia, que terminaba en este try, y de esta manera estaba ganando por 24 a 7. El árbitro de este partido fue el señor Maximiliano Farías, y ahí estaba el equipo del jockey, con la posesión de la pelota, buscando descontar en el marcador, teniendo en cuenta la desventaja en el score. Pelota afuera y era del sueldo el que va a llegar a marcar este try, para el equipo cañero, que de esta manera dejaba las cosas 24 a 12. Un partido donde tuvimos muchos puntos, y por consiguiente fue muy entretenido. Van a ver ustedes en el resultado final la gran cantidad de puntos, hasta el momento vamos viendo 36 puntos. Y el jockey que va a recuperar esta pelota, después de una corrida de la gente de natación y gimnasia, este jugador que se mete dentro del espacio, y quien va a aparecer nuevamente es del sueldo, el número 12, para que el conjunto cañero siga descontando en el marcador en esta intermedia división, y este perdiendo ahora por 24 a 19, todavía metidos en la primera etapa, transcurrían los minutos, y el esclam para el conjunto blanco, jugada de escalón, escalón el 8 con el 9, ingresa muy bien entre medio de los centros este número 11, que va a marcar este try, debajo de los palos, para dejar el partido 31 para el equipo de natación y gimnasia, en 19, para los muchachos de jockey. Este jockey, que usaba el pie del sueldo pelota cruzada, y ahí, en mano a mano, de acuerdo a la ubicación del árbitro, interpreta que el autor del try fue la gente de jockey, y descontaba, y el partido quedaba 31 a 26. Así, se iban a descansar con esta diferencia de 5 puntos, en favor del conjunto de natación y gimnasia, y en el arranque de la etapa complementaria llegaría la... 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 diferencia. El momento donde natación aumentaba la diferencia en el marcador, con este try debajo de los palos, ganaba 38 a 26. La corrida de Palau, Gabriel Palau, para el equipo de natación y gimnasia, sumaba 7 puntos más, esta intermedia del equipo blanco, y así dejaba el partido 45 para natación y gimnasia, en 26 para los muchachos cañeros. Ahí los blancos, aprovechando una floja defensa adversaria, metiéndose entre los centros, y llegando a notar nuevamente debajo de los palos, otra buena conquista, equipo blanco, y dejar el partido 52 a 26. Llegaría la reacción del equipo cañero, este equipo de jockey, con este número 14 que ganaba muchos metros, para ir al rack, ya estábamos viendo 78 puntos en este partido. Y había tiempo para más try todavía, el rack para el equipo local, el continuado, hacia afuera aparecía la tercera línea, varios forward metidos en este ataque, y un equipo de jockey con un buen control de la pelota, que a partir de ahí, y después de ganar tantos metros, van a conseguir descontar en el marcador, con la conquista de esta tercera, este número 7, en la tercera línea, y el partido quedaba 52 a 33. Corrían los minutos, y el jockey con otro try, 52 para natación, 40 para el equipo de jockey. Se terminaba el partido, en esta división intermedia, y llegaríamos a la última acción. Buen uso del pie de su medio escadón, y una buena definición, 2 contra 2, se quedó el último de natación y gimnasia, tomó la marca de esos dos jugadores, el jugador del jockey, y se le entregó a su compañero, para marcar, lo que iba a ser el último try del partido, Maxi Farías indicaba, el final del encuentro, donde terminó siendo victoria, del conjunto de natación y gimnasia, en intermedia división, ante el jockey, por 52 a 47, en uno de los partidos jugados, este día sábado, en este caso en la cancha, de Tucumán Rugby. Momento de hacer nuestra pausa. Prestás atención y están ahí, son distintos, diferentes, es que para tener algunas cosas, hay que salir a buscarlas, hay un Hilux para todos los distintos, solo una Hilux, puede superar a otra Hilux. Plaster Eterno, Plaster Eterno, Plaster Eterno, ¡Dale, vamos! Con cuidado, con cuidado, un momento amigos, falta lo más importante, sí, sí, falta lo más importante, ahora sí, ahora sí, ¡Habla, ¡Habla! Plaster Eterno, un pegamento de otro planeta. Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios, evite la pérdida total de sus bienes, con nuestros equipos electrónicos, para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero, sistemas de seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar 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 Bueno, muy bien, después de ver un poco de imágenes de gente, el color, la gente que se arrimó a ver lo que sucedió en la cancha de Tucumán Rock y con el encuentro entre el jockey de Tucumán y natación y gimnasia en lo que fue la primera división, en este caso con el arbitraje del señor David Costilla, ya estaban los 30 protagonistas en la cancha y el comienzo del partido, la salida de mitad de cancha del número 10, Sisín, y un buen arranque va a tener natación. Ahí aparecía Orlande, el apoyo en este caso era de Joaquín Bustos, y miren qué buen arranque de natación, Perondi, Gonzalo García, el continuado buscando en este caso a Ramón Sánchez, García nuevamente, Gabriel Azcárate, Máximo Ledesma, mueve bien la pelota de tres cuartos buscándolo allí a Lucas Escobedo, y un buen arranque que lo terminaban sacando fuera de la cancha al win de natación y gimnasia. El Nike proponía el equipo blanco, buena obtención allí a 5 metros prácticamente de la línea de gol, estábamos en los primeros 7 minutos del partido, y allí organizando bien el MOL Gonzalo García. El empuje, con un buen control de la pelota, copy and go, porque allí Ramón Sánchez es el que la va a levantar, continúa el ataque del equipo de natación y gimnasia, en este caso con Mariano Perondi, Gonzalo García, Amaga, le van a tapar la pelota al jugador con infracción, al jugador de natación y gimnasia, y David Costilla se va debajo de los palos para decir que hay try penal. 7 minutos del partido, y natación y gimnasia estaba ganando por 7 a 0. Corrían 3 minutos después del try penal, y natación y gimnasia que tuvo un gran arranque va a tener esta posibilidad. Lucas Escobedo superando la floja defensa adversaria, Gonzalo García encuentra el espacio del número 9, y marca así su try, try de Gonzalo García, la conversión. De Máximo Ledesma, 14 para el equipo de natación y gimnasia, hasta el momento, nada del jockey. Seguía el equipo blanco con la posesión de ella, se la pasa la pelota Gaby Lascárate para Máximo Ledesma, el número 10 que continúa, la deja en el piso, aparece Gonzalo García, juega el medio scrown, supera la barrera contraria, apoyo de la segunda línea, chance de try para el equipo blanco, y lo van a conseguir, porque con una muy buena jugada, en 16 minutos, el try de Matías Orlande, ganaba el equipo blanco, perdón, por 21 a 0. Corrían 23 minutos, 3 minutos después del try de Orlande, llegaría esta acción, el Moll, y nuevamente era Matías Orlande, el portador de la pelota, que se acomoda y se zambulle en el ingol contrario, para anotar este try, y así las cosas quedaban 28, para el equipo de natación y gimnasia, sin unidades, hasta el momento, el jockey, que prácticamente no había hecho nada, en lo que va del partido. Y encima, Orlande, este no es Matías Orlande, sino, el número 8 es Nicolás Orlande, el que va hacia adelante, Gonzalo García, que limpia su pelota, busca a Máximo Ledesma, por la espalda a Gabriel Azcárate, más afuera, y se floreaban los tres cuartos, porque no había una buena defensa adversaria, miren qué buen ataque, en este caso era de Ramón Sánchez, y oportunidad para el equipo blanco, que con varias fases, pases largos, pelota a la punta, allí aparece su número 1, Gonzalo Páez, otra vez Matías Orlande, y anota este try, esta vez sucedió a los 23 minutos, y las cosas quedaban 35 a 0, para el conjunto de natación y gimnasia. El empuje, la supremacía, en el scrum del equipo de natación, una muy buena jugada de Vax, relevo entre Azcárate y García, el apoyo para quien, para el ingreso, en este caso, de Máximo Ledesma, que en 33 minutos, marcaba este try. 40 para natación y gimnasia, 0 para el conjunto del jockey. Se acababa el primer tiempo, se venía la última acción, de esta etapa inicial, y la chance más clara, que iba a tener el conjunto cañero, la van a tener con los delanteros, allí conduciendo su medio scrum, su número 9, Mariano Fernández, se intentaba cortar un jugador del jockey, lo van a detener, no va a llegar a sentar el try, así lo dice David Costilla, y no había tiempo para más, se terminaba así el primer tiempo. Y con esto, con esta diferencia de 40 a 0, arrancaba el segundo tiempo, el conjunto cañero. Este conjunto cañero, que se venía con Fernández, y allí con la tercera línea, avanza el conjunto local, que necesitaba rápidamente empezar a descontar, teniendo en cuenta el 40 a 0. Y allí aparecía Gogo Martínez, hacia adelante, otra vez el continuado, cerca a los muchachos del jockey, para marcar el try y el descuento, estábamos en 10 minutos, de este segundo tiempo, había penal. Dice David Costilla, el pedido de Scraum, y va a llegar el empuje del conjunto cañero, era bueno el empuje, y el árbitro, parece que se iba debajo de los palos, para decir try penal, pero antes acentó Cicín, el número 8, try de Cicín, con versión de Bulacio, y así les contaba. 40 para el equipo de natación y gimnasia, en 7 el conjunto cañero. Un equipo cañero, que va a tener una rápida reacción, porque 3 minutos después, salió de mitad de cancha de natación, y van a tener una muy buena jugada, con un buen control de la pelota, con Facundo del sueldo, buscando movimientos con los centros, ahí aparecía Cicín, la pelota a la punta, buen ataque del equipo de Jockey, con un buen control de la pelota, allí aparecía el número 9 Fernández, van a ir al rack, toda la defensa de natación y gimnasia quebrada, aparece allí, otra vez del sueldo, otra vez el rack, siga, siga, decía David Costilla, estábamos como le decía, en 13 minutos de este segundo tiempo, 47 las cosas, en favor del conjunto de natación y gimnasia, pelota hacia afuera, hacia la punta, y quien va a llegar es Octavio del sueldo, para notar este try, que iba a ser convertido por Bulacio, 40 para natación y gimnasia, 14 para el conjunto de Jockey, se va a cortar allí, Gonzalo García, la oportunidad la va a tener el equipo de natación y gimnasia, pelota hacia afuera, ahí aparece, Argañarás, Gonzalo García, Mariano Agüero, se le va la pelota hacia adelante, al centro de natación y gimnasia, y que así, desaprovechaba una buena chance, para marcar, el equipo de natación y gimnasia, nos vamos a ir, a los 32 minutos, jugada de Bucks, intercepción, en este caso, de Bulacio, que en 32 minutos, va a robar esta pelota, y va a sentar debajo de los palos, 40 para natación, 21 para el equipo de Jockey, que tuvo un buen segundo tiempo, que si no fuera por la gran diferencia, que había marcado natación y gimnasia, en el primer tiempo, quizás, hubiese sido, otro el partido, teniendo en cuenta, que el segundo tiempo, estaba 21 a 0, en favor del equipo del Jockey, y este Jockey, que iba por más, con Cicín, los delanteros, Fernández, Cicín, el relevo, Herrera, pierde la pelota, el equipo de Jockey, y nace, la contra, de natación y gimnasia, con Ardañaraz, apoyo de Mariano Agüero, trae, de Agüero, estábamos, en 37 minutos, 47 a 21, en favor, del conjunto, de natación y gimnasia, ahí lo vemos a Nicolás Orlandes, yendo hacia adelante, ya con una serie de, modificaciones, en ambos, bancos, de suplentes, ahí aparecía Agüero, que va a perder la posesión, de la pelota, la tumba, el número 10, Cicín, y muchos, cañeros, con posesión, para ganarle el mano a mano, a Gabriel Ascárate, y el que va a llegar a sentar, este try, en 40 minutos, es, Bulacio, 47 para el conjunto, de natación y gimnasia, 26 para el jockey, la patada, los palos, en este caso, va a ser de Facundo, del sueldo, que va a pegar en el palo, y David Costilla, indica, el final del partido, donde terminó, siendo victoria, por 47 a 26, del equipo, de natación y gimnasia, que tuvo un gran, primer tiempo, demoledor, prácticamente, porque terminó, 40 a 0, después, reaccionó, un buen, segundo tiempo, del jockey, y terminó, siendo victoria, del conjunto, de natación y gimnasia, como les decía, 47 a 26, natación, que con esta victoria, termina, en lo más alto, de la tabla, de posiciones, de su zona, y eso, siempre tiene, un cachito, de ventaja, por el hecho, de que en la segunda instancia, va a tener, un partido más, en condición, de local, una vez terminado, este encuentro, conversamos con algunos, protagonistas, con Gabriel Azcárate, con Matías Orlande, gente de natación y gimnasia, quienes nos dan su impresión, acerca de lo sucedido, en este encuentro. Sí, la verdad, un triunfo muy importante, para cerrar la primera ronda, para nosotros, era un desafío enorme, este partido, y bueno, creo que, que hemos cumplido, con todos los objetivos, un rival que, que ha sido muy duro, sobre todo en el segundo tiempo, así que, nos vamos, con un gran triunfo. Sí, la verdad, que siempre lindo, meter traje, y todas esas cosas, pero, bueno, nada, tranquilo, ni loco, puedo creer que, fue mío el partido, venimos trabajando muy bien, con todos los chicos, muy intenso, muy fuerte, entonces, los trajes, fueron de mol, y esas cosas, me tocó a mí hoy, pero creo que, que el equipo, está muy bien, y bueno, terminamos de la mejor manera, como decía Gabriel. Sí, venimos desde el principio de año, entrenando bastante duro, con los objetivos, claro, obviamente, por momentos salieron, por otros no, pero bueno, creo que eso es lo importante de esto, así que nada, ahora una semanita, tranquila, para preparar, las próximas nueve fechas, durísimas que se vienen, así que, con la cabeza, tranquila, y a disfrutarlo. Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero, construir con calidad, y también ahorrar, voy a Del Peró, Corralón del Peró, Avenida Ejército del Norte, 142, teléfono 4234724, lunes a viernes, de 8 a 12.30, y de 15 a 19.30 horas, voy a Corralón del Peró, Marcantonio Sorprende, tarjetas naranja, Credit Mass, su crédito, Credit Cash, en 12 cuotas, a precio de contado, y nuestro crédito, solo con DNI, en 6 cuotas, pagando la primera, a los 90 días, Marcantonio Deportes, en el alfa, del deporte. Panificación, Vileco, Panificación, Vileco, 90 años, 90 años, brindando calidad, cumplimos 90 años, brindando la mejor calidad, en tus mejores momentos, Vileco, siempre es un gusto, 90 años, 90 años, Vileco, en tu hogar. La ENAP presenta, lo mejor de Cardenales, La ENAP, concesionario oficial, Toyota, en Tucumán, Toyota, en Tucumán. Bueno, nos vamos a la cancha, de Cardenales, para ver lo sucedido, en este choque, importante, para ambos equipos, por sobre todas, las cosas, para el conjunto purpurado, para el dueño de casa, porque necesitaba ganar, y depender, lógicamente, de otros resultados, y ganar con punto bonus. Por lado de Tarkos, con un punto, le alcanzaba, para meterse, en la siguiente instancia, de esta, de este torneo anual, regional 2018, el arbitraje, fue del señor, Fernando Martorell, y ahí estaba el rojo, con la posesión de la pelota, la imagen de Nicolás Alviso, hace lento ese rack, apoyándose en José Chico, la patada del número, 10, alta, a cargar, no era buena la recepción, ahí la tomaba Germán Rodríguez, el pase de Ostrichil, la posesión de pelota, era para el conjunto, de Cardenales, y era buena la presión, de los Tarkos, una presión pareja, en el rack, uno que va de cabeza, así dice el árbitro, hay penal, y va a llegar, la apertura del marcador, el pie de José Chico, 3 a 0 las cosas, favoreciéndole al conjunto de Tarkos, con este envío a los palos, en la primera jugada, prácticamente del partido, José Chico, el autor, Scrawn, una muy buena jugada individual, del número 9, encontrando bien el espacio, no marca bien Cardenales, y de eso saca provecho, este hábil jugador, que tiene los Tarkos, como es Nicolás Alviso, para entregársela, a Nicanor Alves Rojano, carril libre, para el centro, de los Tarkos, que de esta manera, ampliaba diferencias, en el marcador, y así, el equipo del ex aeropuerto, que ganaba 10 a 0, un line out, y una chance, que va a tener, el visitante, la obtención allí, en el fondo, de la hilera de la formación, y un mall, casi casi entrando, a la línea del ingol, y miren como va a salir, buena defensa, del equipo de Cardenales, allí alguien, que logra recuperar, esa pelota, Ostrichil, los hermanos, Andrés a Nicolás Ostrichil, la va a sacar, fuera del campo de juego, y así pasaba, una jugada, a favor del equipo, de Tarkos, en un partido intenso, con mucho ritmo, un equipo de Cardenales, que quizás, tuvo posibilidades, de sumar con el pie, a los palos, pero, no le alcanzaba, al equipo de Cardenales, le alcanzaba, ganar, pero con traes, porque necesitaba, el punto bonus, ganar por una muy buena diferencia, con una diferencia, de tres traes, por eso, el hecho de patear, a los palos, y sumar por la vía del pie, no le alcanzaba, por eso, muchas veces, tuvo que arriesgar, y jugar, al line out, y tratar, a partir de ahí, generar, alguna acción, que terminara, en traes, pero siempre se encontraba, con una buena defensa, de los Tarkos, fíjense aquí, donde se jugaba el partido, Tarkos que perdía la pelota, una pelota que era recuperada, por el lado del equipo de Cardenales, se reorganiza, el equipo purpurado, para tratar, en este caso, de llegar, a esa línea de gol, que tanto le costaba, teniendo en cuenta, como les decía, el, la buena defensa, del conjunto, de, los Tarkos, miren los tacles positivos, otra fase en el ataque, Andrés Sostich, pegado a la formación, otros buenos tacles, que aparecían del lado, del equipo rojo, y bueno, y cuánto le costaba, a Cardenales, otra vez, que el purpurado insistía, y había una barrera, que realmente, le resultaba muy difícil, al conjunto purpurado, poder, superar esa barrera, teniendo en cuenta, los tacles duros, los tacles ofensivos, los tacles ganadores, por sobre todas las cosas, del equipo de Tarkos, otra fase, y de ahí, no pasaba, este intento, del equipo de Cardenales, y allí, que el medio escrón, manda, a su pal de fuego, nuevamente, a circular, a atacar, y buscar, a ver si por la vía, debajo de los palos, podían llegar, pero, cometía, no call, Andrés Ostrichil, y así pasaba, una imagen, donde se quería mostrar, la buena defensa, del equipo, de Tarkos, y cuánto le costaba, al conjunto de Cardenales, poder superar, la defensa contraria, Alviso, juega, con pase largo, hacia afuera, hacia los tres cuartos, Alves Rojano, este es Nicanor, Alves Rojano, busca apoyo afuera, no logra poder, desprenderse, de la defensa adversaria, para poder jugar, un offload, allí más afuera, chance para el equipo, de Tarkos, hay un jugador rojo, que se arrastra, va a ser advertido, en este caso, por el juez, de Toch, que lo va a llamar, a Fernando Martorell, y esta chance, que tenía el equipo, de Tarkos, que jugaba, con pick and goal, y demás, y parecía llegar, a la línea de gol, va a ser advertida, después de que, acá, Fernando Martorell, que buscaba su ubicación, y el juez de Toch, perdón, le indicaba, que había penal, del equipo, de Tarkos, así se fue, la primera etapa, con una diferencia, de 10 a 0, en favor del rojo, y no le alcanzaba, al conjunto purpurado, por eso tenía que reaccionar, no reaccionar, sino, tenía que trabajar, cardenales, a ver de qué forma, podía, quebrar, esa buena defensa roja, y le costaba mucho, acá presionaba, a los Tarkos, que generaba, un escalón, a 5 metros, después de esta, un line-out, un cacheteo, una presión, y nos vamos, a otra situación, a ver esta, cardenales, lanzado al ataque, ya había dicho, modificaciones, en el pack de forward, Juan Pablo Lagarrigue, pero aparecía allí, Nicolás Alviso, nuevamente, el desequilibrio, del número 9, apoyo, para el equipo de Tarkos, que estaba dando, 10 a 0, otra vez, Alviso, hacia afuera, con el ingreso, de los forwards, el juego que se desarrollaba, dentro de la línea, de 22 metros, del campo de cardenales, usaba todo el ancho, este es Abdala, presión, del lado del equipo, de cardenales, van a ir al rack, la va a sacar, por allí, Nicolás Alviso, pero el árbitro dice, que había penal, del equipo de Tarkos, pasaba a otra situación, en este partido intenso, duro, parejo, duro, reitero, muy duro el partido, y había penal, en el escraun, y le daba la oportunidad, a José Chico, de ampliar diferencias, en el marcador, y de esta manera, el equipo de los Tarkos, que ganaba 13 a 0, se alejaba, en el marcador, y cardenales, que se encontraba, con este line out, Juan Pablo Lagarriga, la tomaba, en la segunda posición, Juan Simón, que intenta, ponerse de pie, y armar el mol, un mol, que ya estaba, consolidado, armado, y a ver si ahí, cardenales, podía romper, esa defensa roja, cuánto le costaba, ese empuje, de todos modos, ahí gira la formación, y era Germán Rodríguez, con mucho hambre, con muchas ganas, de llegar al try, anota, esta conquista, para dejar las cosas, 13 para el equipo de Tarkos, en 5, que daban los muchachos de cardenales, que tenían este scrum, se levanta Germán Rodríguez, Andrés Ostrichil, Granata, que toma la pelota, toma la marca de dos jugadores de Tarkos, siga, siga, daba la impresión, que se le iba hacia adelante, a Medina, a Lisandro Medina, pero no, dice el árbitro, era válido, y así llegaba a anotar, este try, try que le permitía descontar, y quedar las cosas, 13 a 12, siempre en favor, del equipo de Tarkos, un Tarkos, que jugaba, con su medio escarón, con Intile, que había ingresado, en el segundo tiempo, manda a los delanteros, van al rack, otra vez Intile, que mira a uno y otro lado, continúa el número 9, metiéndose pegado, a la formación, otra vez el rack, levanta por allí, la primera línea urbeña, corrían los minutos, hasta que esa plata, va a llegar en manos, del desequilibrante, que tiene el equipo rojo, primero los forwards, allí, con el rack nuevamente, limpia Intile, aquí en Alviso, porque es el que va a desequilibrar, amaga, y encuentra el espacio, para anotar, este try, y dejar las cosas, 20, para el rojo, en 12, quedaba, el conjunto, de Cardenales, un partido, que ya, entramos, en los minutos, decisivos, los últimos, los últimos, 10 minutos, del encuentro, y a Cardenales, le estaba costando mucho, hasta que roba, esta pelota, arriesgando, y jugándosela, dentro de su línea, de 22 metros, juega afuera, con los tres cuartos, el uso del pie, de Lisandro Medina, se la va a encontrar, acá a Intile, que va a perder la pelota, y se la va a entregar, a Francisco Granata, va a tener velocidad, el hombre, de Cardenales, para anotar, este try, y dejar las cosas, 20 para el rojo, 17, para el conjunto, purpurado, no le alcanzaba, el tiempo que pasaba, llegamos a la última, del partido, pelota recuperada, por el conjunto, de Tarkos, y Fernando Marto, le dice, final del partido, fue victoria, del equipo, de los Tarkos, que con este triunfo, se mete, en la siguiente instancia, lamentablemente, a Cardenales, no le alcanzó, ni para ganar el partido, ni para meterse, en la zona campeonato, de la siguiente etapa, de este torneo, pausa, ya seguimos, Chepa, al final, tenemos que pasar, a buscar a Martín, siempre lo mismo, los bateros, siempre colgados, estamos leque hoy, hay que romperla, pero romperla de verdad, les tenemos que pintar, la cara de perrito, cara de mono, cara de, banana, te aprendiste las letras, que no nos pase, como en la fecha pasada, que tuvimos menos definición, que un celular con tatuta, encima en la tribuna, había como, 200 seguidores, voy a ser youtuber, y no se olviden, de darle like, y suscribirse a mi canal, cada viaje es su único, confort, espacio, y seguridad, probada, en todo tipo de viajes, nueva, nueva, Toyota y Nova, Albiero, sistemas de seguridad, detección de incendios, evite la pérdida total, de sus bienes, con nuestros equipos, electrónicos, para detección, anticipada de humo, y gases de combustión, Albiero, sistemas de seguridad, www.albieroseguridad.com.ar, Marcantonio sorprende, tarjetas naranja, credit más, su crédito, credit cash, en 12 cuotas, a precio de contado, y nuestro crédito, solo con DNI, en 6 cuotas, pagando la primera, a los 90 días, Marcantonio deportes, en el alma, del deporte, Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, Corralón del Peró, voy a Corralón del Peró, todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero, construir con calidad, y también a ahorrar, voy a Del Peró, Corralón del Peró, Avenida Ejército del Norte, 142, teléfono 423 47 24, lunes a viernes, de 8 a 12.30, y de 15 a 19.30 horas, voy a Corralón del Peró, Panificación, Bileco, Panificación, Bileco, 90 años, 90 años, brindando calidad, cumplimos 90 años, brindando la mejor calidad, en tus mejores momentos, Bileco, siempre es un gusto, 90 años, 90 años, Bileco, en tu hogar, Bueno, vemos las placas con los resultados, el triunfo de natación, 47 a 24, ante el yoque de Tucumán, los tarcos que le ganó a Cardenales, 20 a 17, y la victoria en Salta, de Uni de Salta, ante Uni de Tucumán, 26 a 25, descansó Huirapuca, en la otra zona, la victoria de Santiago Lontenis, el yoque de Salta, ante Santiago Lontenis, la igualdad, entre Gimnasio, Tiro y Lontenis, en 27 puntos, y el triunfo de All Lions, ante Tucumán, Ragi 29 a 28, ahí están los clasificados, Natación Líder, 20 puntos, Huirapuca, los tarcos 17, 16 para Uni de Salta, 15 para Uni de Tucumán, son los clasificados, Cardenales y yoque de Tucumán, quedaron abajo, no acceden a la siguiente instancia, de la zona campeonato, Líder Tucumán, Rugby en la otra zona, con 20 puntos, yoque de Salta, tiene 18, Lion 17, Tucumán Lontenis, tiene 15, Lince 14, quedaron afuera, Gimnasio, Tiro y Salta, y Santiago Lontenis, muy bien, bueno, así, de esta manera entonces, estamos llegando al final, del programa del día de hoy, han pasado los partidos, este fin de semana, con los clasificados, ya tenemos los 10 equipos, que estarán jugando, la siguiente instancia, el próximo fin de semana, la ventana, el receso, el descanso, para arrancar dentro de dos semanas, con lo que va a ser, el Super 10, que van a estar jugando, a partir de dos fines de semana, el próximo fin de semana, si, se jugará, se va a definir, la primera etapa, de lo que, en lo que respecta, a la división intermedia, donde estarán jugando, Universitario de Tucumán, y Tucumán Rugby, en lo que respecta, a la intermedia división, y bueno, como siempre, para nosotros, fue un placer, haberlos acompañado, haber compartido, este resumen, de lo que es nuestro rugby, de tantos años, en la pantalla, de Canal 13, de CCC, acá, de 21 a 22, por el Canal 13, chau, 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 y nos vemos, dentro de 7 días, vamos a ganar, puma, puma, pumazos, los huevos, y el corazón, celeste y blanco, serán, vamos a ganar, puma, puma, pumazos, los huevos, y el corazón, celeste y blanco, serán, soñabas en burbujas, extraña levedad, así, se, las sartén,